Hola, hola. Vamos a preparar un rico atol de pinol que para este tiempo que está así frío, sabe muy rico. Aquí está el pinol. Vamos a necesitar dos tazas de agua, canela, leche y esta es una cucharadita medidora. Y vamos a empezar poniendo las dos tazas de agua a herver a fuego medio. Ahí está. Lo vamos a dejar hasta el 4. Vamos a agregar ahí la canela. Aquí está. Y vamos a dejar que herva esta agua muy bien para poder agregar la leche. A mí me encanta este atol. También el atol de piña. Para este tiempo que está frío, pues hacemos muchas cosas así calientitas. A este atol se le puede agregar azúcar o si ustedes desean pueden ponerle también piloncillo. A mí me gusta nada más con azúcar, pero esto es al gusto de cada uno. Mientras nuestra agua está hirviendo, vamos a agregar en esta taza medidora media taza de leche. Total vamos a ocupar dos tazas, pero la otra taza y media la vamos a poner aquí para cuando nuestra agua hierva vamos a agregarlo. Ahí está. Taza y media. Ahí está. Taza y media. Y en esta media taza vamos a disolver lo que es el pinol. Vamos a agregar con nuestra cuchara medidora cinco cucharitas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y vamos a disolver muy bien con un tenedor a que no quede ningún grumo. Aquí mientras tanto nuestra agua ya está hirviendo con canela y vamos a agregar lo que es la taza y media de leche. Y vamos a esperar a que hierva para poder poner lo que es la media taza con el pinol ya disuelto. Vamos a dejar que hierva. Aquí ya casi estamos terminando de mezclar nuestro pinol y solo estamos esperando que hierva la leche que tenemos en el fuego. Huele muy rico, un olor muy rico. Tenemos que menear muy bien a que no nos quede nada de grumos. Y así ya está listo. Solo esperando que hierva la leche. Aquí nuestra leche ya está bien caliente. Y vamos a agregar lo que es el pinol. Mezclamos muy bien. En esta parte es muy importante no dejar de menear porque se puede pegar nuestro atol. Aquí vamos a agregar azúcar al gusto. Aquí agregamos el azúcar. Yo tengo esta medida para 4 tazas. Que son las 2 tazas de agua y las 2 de leche. Pero ustedes pueden probar y ver si les gusta como está. Y si no agregar un poco más. A mi pues así me gusta. Aquí solo vamos a esperar a que termine de herver. Ya para acá falta poco. Ay huele muy rico. Aquí como ven ya estuvo. Ahora solo vamos a apagar el fuego. Porque se va a rebalsar. Y está listo de solo servirlo. Y acompañarlo con lo que gusten. O tomarlo solamente así. Y aquí ya está listo. Nuestro pinol. Nuestro atol de pinol. Está sabroso. Y vamos a disfrutarlo. Está miren. Muy caliente. Pues así sabe más rico. Calientito. Esto ha sido todo por hoy. Espero que si nunca lo han probado. Lo hagan. Porque realmente para estos tiempos. Caen muy bien. Todas estas bebidas calientes. Y nos vemos en el próximo video. 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 Gracias.